Bueno, chicos, lo que os habéis perdido, un abrazo de grupo, pero de los de verdad, ¿eh? Estamos con los directs aquí, ¡qué guay! ¡Qué bien, chicos! ¿Qué tal? Muy bien, fabuloso. Está muy bien. Que estás guapísima. Me emociono. No hay tanto tío feo con la mujer tan guapa. ¡Ay, pero qué dices! ¡Que no! Estoy encantada de estar con vosotros, porque en nada vais a actuar. Sí, en cinco minutos. En nada, ¿el tiempo que Elena Bianco acaba? Sí, es muy bien. Muy bien, ¿estáis nerviosos? Después de tantos años de éxito, ¿seguís con esos nervios de decir, vamos a subir al escenario? Estamos ilusionados, porque la ilusión es lo último que se pierde, y esto es lo que tenemos. No son nervios, es responsabilidad. ¡Wow! Es un público y artista que hace que sea uno para que la noche sea mágica. Y eso es lo que hay que conseguir. Además, ¿cómo vas a subir tú con nosotros y vas a actuar con nosotros? ¡Ay, yo voy a...? ¡Puedo, chicos! ¡Me dejáis! ¡Por favor! ¡Que me quiero quedar aquí, porfa, porfa! Que no he asistido nunca a un concierto. Necesitamos una chica de coros. ¡Oh! Yo no sé qué tal canto, pero yo me puedo empeñar. ¿Sabes alguna de las nuestras? ¿Eh? ¿Sabes alguna de las nuestras? Ahora te voy a poner en un aprieto porque tú eres muy joven. Es decir, ¿sabes alguna de las canciones nuestras? Muy mal, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Es que encima yo soy italiana. ¿Tú eres italiana? Pues entonces cantamos nosotros a ti una italiana. Venga, ¿en serio? ¿Me cantaríais una italiana? Yo es que no vivo sin ti. Venga, así acapella. ¿Hasía acapella? ¿Puedo? El mundo que no ha parado ni un momento. La sabemos. El giorno, el giorno se irá. Oye, que esos son los artistas de verdad, de verdad, en serio, chicos. Que lo dan todo, hasta un poquito antes del concierto. Claro que sí. Además, con tu simpatía, aún más. Es que de verdad, yo soy de Sicilia, del sur de Italia. Soy más de África que de África. Ya sabemos dónde es la Sicilia. Tú tienes que pensar que Vito Corleone es amigo nuestro. Así. Que vivimos en el Callao Sesmar, esquina Sicilia, de Barcelona. Claro, normal, es verdad. El que es tuyo. Igualito, ¿eh? Chicos, pero yo os iba a hacer una pregunta. Vamos a ver, después de tantos años de éxito, ¿cómo ha evolucionado la música hasta ahora? Bueno, la música ha evolucionado, por suerte, para bien. Pero así como nosotros, cuando empezábamos, era muy difícil llegar porque estábamos, como aquel que dice, en una cueva. Ahora que con Internet ha explotado todo, es decir, que el único problema que hay es nuestra juventud, nuestros hijos, nuestra juventud, que les va a costar llegar mucho más que nos costó a nosotros. Los que nosotros lo hicimos para divertirnos, pero ellos que se quieren dedicar a lo mejor profesionalmente, que saben, que estudian, que lo hacen la madre bien, y lo difícil que es llegar. Y entonces lo que tenemos que hacer es abrir una puerta para nuestros jóvenes, para que puedan tirar su camino adelante. Bueno, chicos, nos vamos a despedir, pero lo vamos a hacer como lo hemos hecho al principio, con un abrazo de grupo. ¿Os parece? ¡Venga! ¡Adiós! Bueno, y después de un duro día de trabajo, nos ponemos a bailar, todos ahí, ¿eh? ¡Eh, fiesta! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡No hay feria sin algodón de azúcar! No, no, tienes razón, ¿eh? Sin chuchería, sin gominola... Y sin bailar. Sin churritos de chocolate... Tienes razón, tenemos que ir a buscar algo de comer. ¿Te parece? Venga, vamos. Pero antes tenemos que irnos también a lanzar los cartos. Deberíamos practicar un poco. Primero vamos a ver la puntería que tenemos. Venga, vamos, venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chica, chica! ¡No! ¡A ver! ¡Fiesta! Vamos a ver, ¿tú dónde te vas a ir, Alfonso? Yo me voy al Mr. Bean 4, que tengo unas ganas tremendas. Pues yo voy a dar una vueltita por aquí, por las ferias, a ver si comemos un poquito, si lo pasamos bien. Y sobre todo luego vemos la Noria, ¿vale? ¡Vámonos, Alfonso! Pero si estábamos a lo nuestro, nosotras. Hay que ver estos chicos. Vente, 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 vente. Vamos a ver, ¿nos podemos poner por aquí? Sí, muchas gracias. ¿Empiezas tú? Yo tengo muy mala puntería, ¿eh? Yo también, así que empezamos muy mal, ¿eh? Pero vamos. ¡Lanza! ¡Cala mejor no llego, eh! Seguro que sí. ¡Ay, ay! ¡Qué mal! ¡Eso es suerte de principiante! Yo sí que tengo muy mala puntería, pero vamos, vamos a ver, que nunca se sabe. A ver. ¡Eh! ¡Toma! Venga, el último. Sí, ya tú. Venga, tira tú. No, 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 no. Tira. Venga, le cogemos otro al compañero. Perdonad, ¿eh? Lo sentimos. Venga, Virgi, dale. Yo primero. Yo primero. Sí, que me pongo nerviosa. Venga, las dos juntas. Tres, dos, uno. ¿Estás preparada? Estoy. Tres, dos, uno. ¡Toma! ¡Madre mía! Si lo preparamos, mejor es que nos sale, ¿eh? Imposible, que hemos ganado. Que hemos ganado. ¿Hemos ganado algo? ¿Habéis ganado? A ver, a ver qué nos vais a dar para la redacción, que la vamos a poner allí. A ver, a ver, pero habéis ganado, pero no, es para el programa, ¿no? Hombre, claro. Claro, claro, sí. A ver, peluche y lo que queráis. Vale. Queremos el más bonito. El más bonito, no lo sé, el hipopótamo, el pony. Queremos el hipopótamo. La jerafa. A ver, el pony. Me gusta el hipopótamo. Sí, a mí me gusta. Venga. Sí. Pues si lo queremos. Oye, que lo vamos a regalar al programa. ¡Un unicornio! ¡Oh, muchas gracias! Esto se lo regalamos al programa, entonces. Venga, que nosotras seguimos por aquí. Vamos a buscar algo más, ¿me parece? Venga, adiós. Buenas noches, Valladolid. Enhorabuena por la magnífica fiesta. Somos del grupo Musdenza de Capoeira. Soy el profesor Magrela. Y hoy vamos dar un inicio a una gran exibición de capoeira. Que desfrutáis. ¡Oh, oh! Sí, sí, sí. Pues no, no, no. Pues 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 sí, sí, sí. Pues sí, sí, sí. Pues no, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 caducar, por eso quiero sentirme como antes, decirte quiero a alguien, no ver mi vida consumida en una copa de cristal y poder decirle al aire que si más feliz que nadie, sin momentos inventados que por sueño yo cambié, por eso quiero sentirme como antes, decirte quiero a alguien, no ver mi vida consumida en una copa de cristal y poder decirle al aire que si más feliz que nadie, sin momentos inventados que por sueño yo cambié, de que por sueño yo, de que por sueño yo cambié. ¡Oh, pues no he tenido suficiente! El otro día que me pusieron chorreando, que me he venido aquí con Ivana, porque esta vez no me vengo sola, y nos hemos venido hasta el nuevo río Facilón. Ivana, ¿cómo estás? A ver, Virginia, eso lo has elegido tú, yo sinceramente no estaba de acuerdo, pero bueno, lo vamos a hacer. No he elegido del todo mal, podía haber sido peor. Es que yo ya anoche, bueno, he tenido una experiencia de altura. Por lo menos estamos juntas, a ver si no nos mojamos. No sé yo cómo va a acabar esto. No lo sé, pero hay muchísima agua. Eso sí, los chicos se han ido por ahí. Sí, a comer, a pasarnos bien y nosotros aquí a sufrir un ratito. De momento vamos subiendo, no sé lo que va a pasar después, y yo espero no subir muchísimo, porque ya he tenido bastante, pero vamos, espero sobre todo no mojarnos y que el cámara no se moje. Ahora vamos a bajar. madre de la... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo no! ¡No me siento! ¡No me siento! ¡Ay, qué buena! ¡Ay, Dios! ¡Qué buena! ¡Ay, Dios! ¡Qué buena! ¡Ah, Dios! ¡Qué economía! ¡ GTA чет que nos quedara asalos! ¡Pero, pa! ¡Qué, me caigo! ¡Con todo el paro en la cara, qué, por hace mucho hacer! ¡Me he mojado! El cámara, que además siempre vamos con el mimo, nos va a coger por fe el cuento, Ivana. Me mojaste entera, miren. Nos habían dicho que no nos mojábamos. ¡Ay, que me estoy moriendo. Te lo juro que me mojaste. ¡Ay, que me estoy moriendo! ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Nos estamos poniendo chorreando. Nos hemos equivocado de la mierda. Tengo todo mojado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo se te ocurre? No hay ni un reportaje ni nada. Os dejamos que seguimos aquí disfrutando. ¡Pero Dios! Buenas noches. Estamos aquí en el grupo Danza Azú. Venimos del centro Petit Zulima. Estamos en la calle Nicolás Almerón, número 42. Vamos a hacer danza oriental. Y mañana nos podréis ver en el festival Danza Dolik, que será aquí mismo en el patio de San Benito. Gracias a las 10 mañana. ¡Nos vemos! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Podemos disfrutar de estas vistas que, fíjense ahora, vamos a poder ver lo que es Valladolid y lo que es también este recinto ferial, toda la parte para poder estar ahí jugando al baloncesto, para poder estar tirando a los globos, para poder estar comiendo, para poder estar sobre todo disfrutando que es lo que se convierte en las ferias cada año. Hay que estar por el centro, claro que sí, hay que estar en los barrios, que de hecho este año es uno de los años que más actividades podemos encontrar en los barrios de Valladolid, pero también hay que acercarse hasta aquí para estar con los feriantes, para disfrutar con ellos y, vámonos, para montarse en todas las atracciones. Ya hemos visto cómo los chicos se han animado, cómo van estas atracciones. Yo la verdad que he sido un poco más cauto. Muy bien, cuidado aquí para que podamos salir. Muy bien. Bueno, ¿cómo están yendo las... bien? ¿Viene mucha gente? Sí, pero todavía no hay fiesta, ¿no? Sí, sí, estamos en fiesta, claro que sí. No, pero estamos tres semanas más aquí en Valladolid. Claro, claro, claro. Bueno, poquito a poco, calentando. Poco a poco, sí, sí. Muchas gracias. Un hombre que llega un día y le dice, José, ¿tú sabes lo que es un poema? Hice un poema y dice, ha metido la policía, ha metido en mi casa la poesía, ha llevado todo, la poesía. O sea, hombre, por favor, no me sea bruto la poesía de poema. Dice, no, el poema va a ser sacado a mí para la cárcel. ¿Qué? ¿Cómo lo habéis pasado? Guau, eh. Mr. Bean 4, yo creo que quema todas las calorías que estoy ingiriendo en casetas en todo, macho. Esto es tremendo. Y vosotras, ¿qué? Fresquitas. Fresquitas. Muy fresquitas. Chorreando. Nos ha encantado, vamos. Es grande. Vamos a matar, pero bien. Bueno, una cosa, Ortico, me ha habido envidia tirando los globos. Venid, venid, venid. Vamos, que vamos a terminar de esta manera. A ver, a los globos, a ver si los conseguimos. ¿Le podemos dar? A ver si es posible, ¿sí? Claro, claro. ¿Cómo va la feria? Muy bien, normal. ¿Normal? A ver, vamos a ver. ¿Estamos? Nada. Ni uno. A ver. Ese sí. Y vamos a ver este. Con esto terminamos el reportaje. Árime se va a venir a las ferias. Muy bien. A mi manera, descomplicado. Bueno, ha sido un día fantástico. Madre mía, qué noche hemos pasado, qué divertido. Pero el unicornio... Esperad, un momento, un momento, un momento. El unicornio, el unicornio. Sí, nuestro unicornio. Por favor. ¡Toma! Y nos vamos a casa. ¡Adiós, hermanos! Adiós. Adiós, venga. Adiós, venga. Adiós, venga. Adiós, que salen. Adiós. Adiós. Es un sentimiento que no puedo olvidar y brota en mi cuerpo un movimiento que así me muevo, así me muevo. Por tu compañía muestro mi alegría, ahora sé que tengo algo que perder, no sé si es casualidad, pero si te veo empiezo ya a temblar, si te muerzo diferente si te veo pasar. Es esa mi forma de reaccionar, es un sentimiento que no puedo olvidar y brota en mi cuerpo un movimiento que así me muevo, así me muevo, así me muevo, así me muevo, así me muevo. Buenas noches, Valladolid, amigos, amigas, señores y señores. Hay unos números que no me cuadran, porque resulta que hablando con los amigos decían que la última actuación que hicimos en Valladolid, en esta plaza, hace más de 30 años. Y digo yo, tres cuartos de la plaza no estabais. Pues bueno, intentaremos, hemos pedido permiso, ¿eh? Tenemos permiso de hacer de nuestro repertorio todas aquellas canciones que queréis escuchar y nos han dado permiso para estar hasta las 7 de la mañana. Yo no sé si vosotros aguantaréis, nosotros seguro que no, pero le podremos voluntad. A ver, traigo un repertorio de canciones que me las habéis hecho vosotros. Esta tarde, mientras pasábamos por vuestra casa, amigos nos pedían unas que otras canciones, unas que otras canciones, y más o menos hemos hecho un repertorio con aquello que seguramente muchos de vosotros queréis escuchar. A ver si entre todos lo pasamos bien. ¡Vamos! ¡Vamos! A despertarte en las mañanas para irte al trabajo, tú quisieras que el domingo fuera ya. Pero cuando te das cuenta que las horas van pasando, tú corriendo, te detrás que te levantan. Y gente mía, se me traza, sucesse estar enfadada, y danzó la compra, no te saludanás. Y gente mía, se me traza, sucesse estar enfadada, y danzó la compra, 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 y danzó la compra. ¡Vamos! 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 Ya está abierta, y tenemos aquí a Daniela Toraya, que va a ser nuestra más inocente para sacar cinco entradas dobles para... ¿Qué es lo que tenemos mañana? Mañana tenemos un espectáculo de caballo, secuestre, que se llama Al Alba, es un musical flamenco, donde, bueno, pues es un espectáculo que está dando la vuelta a España, y tiene mucho interés, y vamos a sacar cinco dobles para que mañana puedan acudir con sus maridos, o novias, o quien quiera, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir sacando cinco, hay que sacar, ¿vale? Vamos a ello. La primera, que va con su cicla de consumición, ahí tenemos... Álvaro de la Vega, Urdiales. Álvaro de la Vega, Urdiales. Dos entradas para el espectáculo taurino de mañana, vamos con la siguiente. Juan María Romero Martín. Perfecto, otras dos entradas, tenemos aquí Juan María Romero Martín. Otro más. Ángel Vegazo Garca. Ángel Vegazo Garca, sí, correcto. Tercera. Muy bien, vamos con otra más. A ver... Cristina Álvarez Castro. Cristina, enhorabuena también. Cristina Álvarez Castro, y la última. Ángel, con esto otra vez. ¿Ya ha salido antes? Es verdad, ya ha salido antes. Está claro que no se puede repetir, vamos a moverlo. Francisco Javier Gil Ruiz. Y Francisco Javier Gil Ruiz. Enhorabuena, estos son nuestros cinco ganadores de dos entradas para poder ir mañana al espectáculo ecuestre que decíamos, ahora cerramos la urna, nos quedamos con estas. Se les llamará a lo largo de la noche, o a partir de primera hora de la mañana, para decirles por dónde tienen que pasar a recoger sus entradas. Santos, nos quedamos contigo. Magnífico. Nos vemos a Policía, muchas gracias. A ti. Policía, nosotros hemos terminado el equipo del Magazine. Nos vamos y nos dejamos con Santos. Y ese programa va a dar completo en ese espectáculo hasta hoy. Los cines. Ví Dorota. Los cines. Capitra, themselves. Para que pudiera ver, su el mejor soccorso y disfraz. Judicó disfraz, a bailar llegó, a cuando la vi, edad sonrió. El soccorso lo pieno, en el judicio disfraz, la quiero. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo. Pueden escritar las chicas, y tienen mucha pizza. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas que se mueren. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Que no quede ninguno, ninguno, ninguno de feo. Pueden escritar las chicas, y tienen mucha pizza. Nadie sabe que tienen un arte especial para las conquistas que se mueren. Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos. Gracias. 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 Gracias.